Te necesito más de lo que demuestro Te extraño más de lo que admita mi ego Me acostumbré a ganar cada pleito Y en esta batalla fácilmente te pierdo Hoy seré yo la que rompa el hielo Y reconozco me traicionan los celos Ahora dime si me queda un poquito de tiempo Pa' remediar lo que he hecho Loca, lunática, intensa y tonta Pero porque te quiero es que tengo el trastorno Y te cuido de otras Loca, lunática, intensa y tonta No me han dado un motivo ni la desconfianza El amor me provoca Ay loca, pero un corazón sano Soy tu loca Demente porque te amo Perdóname Perdóname No prometo volverte a enojar Pero siempre arrepentirme Pero siempre arrepentirme Ya deberías saber que yo soy media necia Ahora dime si me queda un poquito de tiempo Pa' remediar lo que he hecho Loca, lunática, intensa y tonta Pero porque te quiero es que tengo el trastorno Y te cuido de otras Loca, lunática, intensa y tonta No me han dado un motivo ni la desconfianza El amor me provoca Loca, lunática, intensa y tonta Ay loca, pero un corazón sano Soy tu loca Venmente porque te amo Ay loca Aunque todo sea en vano Tú loca Loca, lo hago porque te amo